No nos venimos, vencamos a mí, un gran año, un gran año, un gran año, un gran año, ¡Ana! ¡Ana! ¡Na! 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 Es un pedazo de alma que te arrasa a ti Es un pedazo de alma que te arrasa a ti ¡Ana! 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 ¡Me rehusate y ya! ¡Mоном! ¡Me rehusate y ya! Hay por Dios, hay por Dios, que a la niña le corte los perros no diga el centro Un beso, tu padre negro, eres sabroso lo que te dice por eso pero Me quieren quitar a los negros, a mi me gusta lo que tengo Aunque tu padre nos ama, te llamo, te llamo, te llamo Yo soy quien te despega, te llamo, te llamo, te llamo El que te juegas, el que te llevas, el que te lleva, el que te lleva Y que no te dejan de nada, como me vienes hasta allá Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Tú sabes que esto está rico Agar un beso, caballero Amor, 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 ¡Suscríbete! 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 203-8331.